¿Vos venís al karting? ¿Vos venís al karting? En la 540 ¡Mama! ¡Que onda gente! Recién me levanto Siento que tenia un meme o no Mirá, mirá que es esto, loco ¡Pámonos! Uy, la mezcla, la mezcla La mezcla La mezcla Equipos de la barca Bremen De la mano de Ivan Latorre Lucho Biagini y Luca Mingetti Ahí va Bueno, muy bien ahí Ya están los equipos armados, muy bien Y grabamos música chicos, nos quedamos sin música Les voy a tener que pedir este material Porque no estoy grabando nada Y no me voy a sacar la comida acá, me parece que no queda Si llego loco, recién me levanto Me dieron una remera de Bremen Que vamos a estar hoy corriendo con Bremen Y la acreditación acreditada Y pasarla bien Divertirnos Vamos a ver quién se queda con estas 3 finales que vamos a vivir hoy Aquí en el Cartódromo Internacional de Buenos Aires Hola Ahora sí, estamos en el Cartódromo Ahí está Varen Queriendo asesinar Zumbi, Ciumba Hoy estamos corriendo con Bremen Son patrocinadores Influencers Invitados por ITCA Y personas que cursan en el ITCA Estudiantes Esos 3 conforman un grupo Y hay varios grupos Y el que menor tiempo hace de los grupos Es el que se lleva los premios Vamos a ver quién hace los mejores números Me parece que la última vuelta Que yo estuve Que hay un video Que se los dejo por acá Ganó Manfilter Así que vamos a hacer lo mejor Por dejar bien paradas a la marca Bremen Locura automática Mirá que es eso Bueno No Sin compromiso No No Le re encantaba La Moni quiere ver billete No Mirá que es eso No Re ilegal amigo No No amigo Eso paga impuestos A ver Vamos A abrirlo Escuchame Mi idea es la siguiente Tenemos el casco Tenemos el casco Hay que pegarle en algún lugar El El coso para la GoPro Me habla Tenemos que inventar algo ya Oh Menos mal que no la abrí full escabio A ver Vengo de trabajar Trabajando Entonces se complica el asunto Bueno Esta es la 360 Pero es un susto Que lo vamos a Disfrutar Más adelante Primero Esto ¿Me entendés? Esto necesito Ahora ¿Dónde la pongo? Menos averiguar y decir Perdona Bueno A la altura de mis ojos Vos decide Si Ahí está bien Un poquito por ahí Un poco más abajo Creo que esta es la mejor forma de ponerlo De todas las que fuimos probando Acá con Isoctano Y le presté una vueltita La cámara 360 Que bueno Vamos a estar viendo a ver Que planos hacen los bichifilma Acá está El famoso Santi Salen unos mates Bueno Para el que no conoce Esta es la confitería De El Cartodrumo ¿Cómo estuvo? Bien Bien De ahí Que no se va a ser puesto A su compañero Le muestra la bandera verde Chicos Cuidado Que hay uno que está ahí al costado Y con tanto cuidado Hicieron un tronco Y no se va a caer La General Paz Doblando Hacia la derecha A ver si nos ubicamos Para acá Ahora vamos a reanudarlos A reacomodarlos Segundo grupo Carrera de alumnos Aquí en el trazado porteño Lucho Se toca En esta carrera de alumnos Vemos al 3 con Ingresa Feliz Contento Estoy llegando La número 1 también Acá recibimos a los estudiantes Vamos a ver que tal No se que está grabando mucho Porque yo voy a pasar por arriba ¿Qué haces amigo? ¿Está bien? El volador Estaba ahí No se que sucederá Pero estoy nervioso No se que sucederá Pero estoy nervioso Más el guacho Vamos No se donde dejaron nada Si Esa más chiquito delante Si No se donde Me da un tape Que onda Que onda Vamos a ganar Vamos a ganar Che ¿Hay un número? O es algo Estoy mirando las cubiertas Ah, que onda Estoy viendo a ver ¿Me recomendás uno? No, no, no Tipo Si me subo acá O acá No se ¿Cuál quieres? ¿Me siento acá? A ver 6 y 6 Se picó Se picó Ojito eh Ojito lo que haces ¿Con qué? Ah, pero igual nos acomodan después Ah, sí Es que soy de nada Seguimos a grabar esto Ah, sí Bueno Después Dale Gracias Y bueno, loco La mejor Suerte Vamos a poner No sé, estoy nerviosa Vamos a agarrar por ahí Tengo el poder Un E39 Lo voy en el En la Vemba Lo dejo a Santi con la Insta Bueno, corre con este Yo Ahí estoy grabando con la GoPro No Hola Soy Lucho Viallini Bueno, se repite de vuelta eh Si nos remontamos a 2021 Mirá, el año pasado Más, el 2021 Quedé Estoy gritando porque no me escucho El 2021 quedé cuarto Vamos a ver A ver si ¿Qué? Luciano 6, Luciano Cárden 6, Luciano Jajaja Bueno, bien, loco Perdón No, amigo No, amigo Estaba pachenazo Ese cosa Nadie Escucho Paseja Soy el meme de No sé No sé qué va a suceder Pero tiene neuriosis Sí Mirá M…… Lo und Mirá mamás Sin manos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Más o menos! ¿Qué número son? ¿Siete? ¡Está saliendo chico! ¡Vamos! ¿Qué onda loco? ¡Jajaja! ¿Qué onda? ¡Uno muere! ¡Una pata! ¡Una pata! ¡Una pata! ¿Cómo subió de la afuera? ¡Eu! ¡Terrible! ¿Qué saliste? ¿Cuarto? ¿Quinto? ¡No sabés! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No me vuelvo loco, chabón! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No me vuelvo loco, chabón! ¡Tremendo! ¡No sé! ¡El podio me echó un huevo! ¡Tengo una adrenalina! ¡Quiero chocarme y romperme la cabeza contra un colectivo! ¡Está re bueno esto! ¡Hay que venir! ¡Hay que venir, boludo! ¡Hay que venir sí o sí, Jess or Jess! ¡Aquí para no quedarse con las ganas de girar! ¡Ay! ¡Re maneja! ¡Me quedé re maneja, te juro! ¡Aquí para la foto! ¡Aquí para la foto! ¡Man filter! ¡Man filter! ¡Y ahora Ferraz! ¿Seré primero o tercero? ¡No, miren! ¡Ah! ¡Parece seré tercero! ¡Pasó hace un montón! ¡Pasó hace un montón! ¡No! ¡Aplaudimos! ¡Es este cartódromo que nos brindaron sus mejores servicios! ¡Miren! ¡De todos los sorteos! ¡Mi nombre! ¡No! ¡No gané nada chicos! ¡Les pido perdón! ¡Bueno loco! ¡Esto ya está terminando! ¡Pero depende de ustedes si la quieren seguir! ¡Ojo! ¡Hoy es jueves! ¡Hoy hay! ¿Hoy hay? ¡A ver! ¿A ver? ¿Decís? ¿Hace mañana vertical? ¡Eus! Bueno, nada. ¡Eus! ¡Esto se puede ver desde el celu! ¡Ahora lo vemos! Bueno, estamos saliendo del cartódromo. Esta vez no llegamos ni al podio ni arañando. La vez que corrimos, básicamente fueron... Quedé cuarto, como les dije. Y acá no sé ni en qué podio, donde les dije ni el podio. No sé el podio. Si alguien sabe, déjenlo en los comentarios porque yo no lo sé. Nadie. El podio. Antes de guardarlo lo dejé todo lindo. O sea, afuera está resuciado. Su Cier Pro. ¿Qué haces? ¿Iso? ¿Qué locura, bro? ¿Qué locura? Igual el electro es grandísimo. Sí, ese es para el aire y acá está la pared tonga. Nadie. La pared tonga. Que la cambiamos, está nueva esa biche filmada. Nadie. El ABS de la edad de piedra. ¿Qué onda? ¿Y este CarPlay? ¡Ah! Estamos... No, me prende. No, a ver. Ahora sí. No, a ver. No quiere. ¡Ah! Bueno. Estamos en el... El 747. ¡Ojo! ¿El de hoy? ¿Será Marti A, eh? ¡Marti A! ¡Martiii! La dejamos escondida. ¡Uh! Nadie. Ni un alma. ¡Ah, pa! ¡Ah, pa la papirola! ¡Uh! ¿Se puso? ¿Se puso la Shell 9? ¿Puede ser? ¡Ah! Listo, gracias, loco. Lo hacemos todo de una y listo. Total, va a ser un ratito. Quiero mostrarles nada más los autos y ver cómo termina el día después de una tarde de karting. Así que, bueno, loco, la mejor. No se olviden de que Isoctano hace unos muy buenos reels en este tipo de juntadas. Así que, si quieren un resumen rápido, ya saben dónde encontrarlo. Al Vichy Fiuma. ¡Uh! Esto está... Está lindo. Ah, y el córcel inomable. Tenemos un parque automotor interesante esta noche. Vamos a hacer... ¡Uh! Mirá lo que es esto. Sí. Haceme caso. Dobla acá. Dobla hacia la izquierda después. Hacemos dos cuadras. Dobla hacia la izquierda. Dobla hacia la izquierda. Y... Tengo un lugar secreto. ¡Uh! Mirá el 47. ¡Facherito! ¡Facherito! ¡Facherín! ¡No! ¡Mirá ese bebé! A Leva le gusta esto. Y a Naco le gusta esto. Blanquito. No me digas que hay honduras. Sí. Hay un Dura Green, boludo. Con las SCR. Troco, troco, troco. Ahí estamos estacionando la heladera. Y ahí tenemos... Un Belto... Que hace la 4i. Y tenemos un Borita... Que está muy clean. Después tenemos... Un Chiroco. Y después tenemos un 206 con un pedazo de llantas. Locura automática. Mirá lo que está este Renault 19. Zucurini, Fernanfloo, María Becerra. Ahí. Otro vento. ¿Qué más? Otro vento. Es un muy buen lugar para dejar un auto a la venta, ¿no? Sí. Lo van a ver muchas personas que... Que les gustan los autos que lo van a... Lo van a ver todos los... Los jueves. ¡No! Mirá vos. De una CL. 1-4. Mirá vos. Está re clean, boludo. Re piola. Ah, mirá el lugar que había ahí, loco. Si tu novio no te pongo el culo para hacerme lo madre. Mirá la Nissan. No, amigo. Re piola. Buenas. Estamos en la famosa Shell Night. Con el isoctano y Santi. Viéndonos la triplonca de fritas. OJ y dos chancletas. Y me doy vuelta y... 17 mil dólares en una bolita. Bueno, el parque automotor cambió un poco. Desde que salimos de comer. Y hay un montón de gente. Miren esto. Permiso, eh. Mirá lo que es esto. Permiso. Miren lo que es esto. Está espectacular. Este es el famoso levantavidios eléctricos. Con todo, boludo. ¿Ves? Ojo, eso, eso no viene de fábrica, eso, eh. Eso. ¿Aprobado? Boludo, está hermoso. Y ahora por la cabeza, te das cuenta de que de verdad está hermoso, boludo. Qué pudiera. Qué hermoso es. Esa se la puso él, sí. Ahí se pone. Es el asentio. No, boludo. Es hermoso. Y es el espejo cuadrado. Repiola al dueño del Duna. Y seguimos por acá. Tenemos varios ventos. Han pasado muchos. El famoso morigua con interior camel. Miren lo que es esto. Este es el verdadero fierro argentino. Vamos a grabarlo más desde el interior. Sí, ese es el verdadero. Es butaca enteriza, por supuesto. Es una locura, hermano. Es una locura. El verdadero, así es. Mirá que es este boludo. Es hermoso. El verdadero, bien planchadito. Arrebatado dando vuelta a la T1. Otra golfeta más. Nadie. A Mati le gusta esto. El golcito. Otro. Autos muy interesantes esta noche. Uh, amigo. Tiene el interior rojo, chabón. Dos ochenta. Amigo, limadísimo. Re bajito. Nadie levantó. ¿Y esa bestia de quién es? ¿Paga impuestos? No. Ah, lo quiere colocar ahí. Tenemos ahí un ondita. ¿Será un sí o será un no? A la una de las dos vialas. Es un sí. Es un sí, sí, sí. Epa, clean el Corona, eh. Un jota y dos chancletas. Se va alboricua. Qué lindo, boludo. A mí me gusta más sin polarizar que polarizado. Te juro. Tiene muchísimas más fachas. Tenemos un ondita. Una linda coupe. Y el Civic de toda la vida, hermano. Ahora sí, ¿me entendés? Ahora sí, boludo. Sí, señor. A Lucho le gusta esto. Bien corcita, loco. Ni corto ni presoso. Está tartamudo, eh. No, loco. Mirá, a las seis. Si te o no, yo no te mamo el culo. Para eso que no mames. Y después tenés la scooter. Gustavo, justamente por hacer lo mismo. El 360 final. Para terminar el video. Gracias, Irka, por toda la participación. Y bueno, la share night siempre se prende, gente. Miren lo que es esto. Qué locura, loco. Esta es la que va. ¿Aprobado? Aprobado. Nos vemos. Gracias por ver y dale like. Nos vemos, loco. VL Score.